hola cómo estás en esta ocasión vamos a dibujar este mapache desconozco el nombre de quien tomó la fotografía la encontré en internet y es muy bonita dibuja primero la silueta del mapache con lápiz puedes dibujarla tú mismo o cargarla todo el mapache lo vamos a colorear con pequeñas rayitas como estás viendo combinando diferentes colores cuando dibujamos tenemos que observar bien el modelo así es que observa bien el mapache fíjate dónde tiene más amarillo más café o más negro puedes hacer las pequeñas rayitas combinadas en todos lados pero donde ves más negro utilizas colores más oscuros y donde ves más claros utiliza los claros incluso puedes dejar parte de blanco del papel las rayitas son el pelo del mapache dibuja como si lo estuvieras peinando se dibujan las rayas en la dirección en que va el pelo del mapache unas aslas más cortas otras más largas ligeramente inclinadas a un lado o al otro para que se vean más desordenadas y así se verá más realista mantén tu lápiz bien afilado como ves en este pedazo y velo girando para que la punta siempre esté afilada por supuesto que se va a terminar gastando y tendrás que sacar puntos pero si lo vas girando se mantiene más tiempo afilada aquí vas a ver que empiezo a dibujar el ojo completamente negro porque así se ve en la imagen pero más adelante verás que se ve un poco extraño entonces tomé la decisión de borrar el negro que estoy poniendo y poner un poco de café cambia mucho el ojo ya me convencí que aunque la imagen se ve negro uno no debe de pintar o dibujar los ojos completamente negros porque se ven muy extraños en lo personal me encanta dibujar con lápices de colores te voy a dar un consejo cuando vas a dibujar animales con pelo que implica muchas rayas como las que estoy haciendo aquí debes mantener tus lápices con buena punta aquí puedes ver a velocidad normal como así hacer las rayitas para simular el pelo del mapache y si te das cuenta como estoy girando el lápiz también para que la punta siempre esté puntiaguda no tengas miedo de mezclar los colores y de hacer las rayitas de todos los tonos de café que tengas mientras más tonos utilices será mejor porque se verá más real con este mapache no dibujé nada abajo es de un poco más fácil de hacer las rayitas de es decir empecé con las rayitas directamente sobre el blanco pero también podrías dibujar una base de color muy clara que puede ser con los mismos colores muy tenues o quizás con un poco de pan pastel poner una base de color nos ayuda a que el color se vea más fuerte o menos blanco menos transparente también queda muy bien el dibujo la verdad es que dibujar es hacer experimentos prueba con lo que quieras intenta hacer una base de color tenue o con pan pastel y dibujar encima este es el área de las orejas como te das cuenta el fondo es oscuro y hay pelos blancos al frente cuando tenemos esta situación es importante que consideres que el blanco es el blanco del papel porque ningún color blanco te va a dibujar una raya muy fuerte o muy intensa encima de lo oscuro aquí puedes ver el ojo todavía negro no grabé cuando le borré porque se me fue el tiempo pero le borré un poco en negro y le agregué café lo puedes ver aquí se ve mucho mejor no y te puedes dar cuenta que todo el dibujo es de puras rayas pequeñas lo único que te tienes que hacer es dibujarlas por tono y por sección donde está más oscuro colores oscuros y donde está más claro colores claros y por supuesto tienen que mezclarse entre sí no es tan difícil intenta lo seguro te va a salir y y y y y y y vamos a utilizar los mismos colores del mapache para el tronco pero a diferencia del mapache aquí vamos a hacer trazos un poco más largos y en esta parte horizontales a los lados serán verticales recuerda que los hoyos del tronco tienen que ser lo más oscuro que puedas y las partes brillosas lo más claro mezcla los dos colores oscuro y claro por supuesto pon acentos de amarillo de rujizo de crema de café y negro mezcla varios colores igual que en el mapache mientras más colores utilices se verá más real y 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 aquí le voy a agregar más negro para que contraste con el tronco sea mayor además de que los mapaches tienen muy negra el área de los ojos ve como va tomando forma es importante que hagas muchas rayitas también puedes poner una base abajo de café si tú quieres y como diferenciar el mapache del tronco pues con las sombras y eso lo logras dibujando el tronco más oscuro en ciertas partes o el mapache para hacer un contraste recuerda que si necesitas pelitos blancos son los de blanco del papel entonces tienes que dibujar el fondo y 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 como puedes ver el tronco y el mapache se confunden un poco entonces agregue un poco de acuarela café al tronco espero que este vídeo te haya gustado y que te animes a suscribirte gracias y hasta la próxima